Tensa calma es la que priva al momento en Ecuandureo y municipios colindantes donde ocurrió el enfrentamiento del viernes por la mañana y que arrojó 43 muertos, mismos de los que 42 presumiblemente habrían pertenecido a un grupo delincuencial. El gobernador Salvador Jara Guerrero dijo al respecto que hasta donde han llegado las investigaciones que de manera conjunta emprenden la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y su homóloga de Jalisco, los resultados no apuntan a una masacre de civiles por lo que pidió no especular porque eso enrarece y desinforma. Aceptó que se ha encendido un foco rojo evidentemente. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.